La Tierra y la Luna 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 El proyecto educativo del Instituto Copesal en sus más de 15 años de servicio a la comunidad consiste en tratar a sus hijos como si fueran nuestros hijos. A partir de esta idea hemos logrado puntajes de alto y alto superior en las pruebas del ICTES y lo que es mejor, hemos logrado que nuestros estudiantes sean aceptados en importantes universidades y su vinculación efectiva, responsable y productiva a la sociedad. En efecto, nuestro trabajo parte de entender muy bien la altísima dignidad de cada uno de nuestros estudiantes como ser humano. De ahí se deduce todo el amor, el respeto y la comprensión que sus hijos nos merecen. El personal docente del colegio está en capacidad de entender que los niños y niñas son personas preciosas en constante proceso de crecimiento y formación en las diferentes etapas de su desarrollo evolutivo y que como tales necesitan del apoyo y comprensión de padres y maestros. La formación en el Instituto Copesal no es una imposición. Todo nuestro esfuerzo se centra en crear convicciones profundas en nuestros estudiantes para que ellos se atrevan a utilizar su propia inteligencia. Descubran que la investigación y el estudio son divertidos y placenteros y se conviertan así en protagonistas de su propia formación y en transformadores de su realidad en el proceso de búsqueda de la auténtica felicidad y libertad. En el Instituto Copesal iniciamos a los niños y jóvenes en los deliciosos y liberadores mundos siempre en armonía de la teología, la filosofía y la ciencia por estar convencidos de que los seres humanos no son solamente cuerpo, alma o espíritu sino la unidad de los tres con sus múltiples dimensiones de expresión. Es lo que llamamos formación integral, cuyo corazón es la formación en valores. Nuestro papel consiste en ayudar a hacer posible que los sueños de los niños y niñas se hagan realidad a través de la sabiduría, el amor y la libertad. Me agrada mucho la educación que les brindan en este colegio a mis hijos porque les enseñan valores, el respeto, les enseñan a estudiar con amor, con cariño hacia sus profesores y hacia las directivas en las cuales realmente se encuentra un gran apoyo cuando hay diferentes inquietudes. Me gusta básicamente por eso, por su calidad en la educación y por su calidad en el respeto y en los valores que inculcan a nuestros hijos. Yo quiero ser una cantante Yo quiero ser odontóloga Yo quiero ser piloto Yo quiero ser actriz Quiero ser odontóloga A mí me gustaría ser mecánica Yo quiero ser profesora Lo que yo quiero ser cuando es grande es futbolista Cuando sea grande quiero ser chef Yo quiero ser contante, dinero Quiero ser chef cuando sea grande Yo quiero ser dentista Yo cuando sea grande quiero ser doctora Yo quiero ser veterinaria cuando grande Yo quiero ser veterinaria cuando grande Bueno, yo estudié en el Instituto Copesal Me gradué en el 2004 Inmediatamente empecé a estudiar criminalística Una carrera súper interesante Ahorita me dispongo a presentarme a la Universidad Pedagógica Quiero estudiar licenciatura en educación infantil Gracias a los valores y la enseñanza tan importante que me dieron acá Pues me ha ido muy bien Bueno, el Instituto Copesal para mí fue parte muy importante de mi vida Pues gracias a él Tengo unos principios y unos valores fundamentales súper bonitos Unos docentes excelentes con unas grandes capacidades de enseñanza Y las instalaciones son muy bonitas Es un colegio muy agradable Ya que es nuestro segundo hogar Y pues gracias a ellos, a los docentes Pude entrar a estudiar la carrera que quería Y me ha ido muy bien Bueno, yo me gradué en el 2004 Hice un semestre de inglés Luego me presenté a la universidad Pasé y entonces estoy estudiando en la Minuto de Dios Actualmente estoy en quinto semestre de comunicación social y periodismo Toda mi vida la estudié en el Instituto Copesal Estuve en el proceso pues del colegio El colegio me ha dejado muchísimas cosas Yo ahí me formé como persona, como estudiante Tuve muchos altibajos Pero cabe resaltar de que ahí no hay profesores Ahí hay amigos, hay padres, madres Últimamente uno se los encuentra en la calle Y no saben la emoción que uno siente al verlos Porque no se quedó en profesores, se quedó en amigos El colegio es muy bueno académicamente Y le ayuda a uno mucho en valores, en actitudes Y te forma a ti Tú de pronto en el momento en que te pegaron algún regaño o algo Te disgustaste pero ahora es cuando tú dices que valió la pena Bueno, básicamente hemos logrado un nivel superior al nivel del IFES Cada vez nuestros chicos han mostrado un mayor interés Un mayor entusiasmo por tener unos resultados excelentes en este examen Y eso se ha visto reflejado en los resultados De un nivel alto, hemos pasado a un nivel alto superior Y nos sentimos orgullosos de nuestros estudiantes Y de las capacidades que tienen Y lo que hemos logrado con ellos Las relaciones de poder en nuestro colegio No se dan desde el estatus Que caracteriza al docente Y pues lo suministro que puede dejar ser un estudiante Sino las condiciones de persona y de igualdad Las relaciones de amistad entre estudiantes Con ellos mismos, con sus grupos Y la relación de amistad que se fortalece con profesores Y estudiantes Hace que ellos se enfrenten al mundo desde esa condición Desde una condición de personas Con derecho a equivocarse Con derecho a una oportunidad Y con derecho a proponer Lo cual hace que nuestros estudiantes sean propositivos Y que de una u otra manera Aporten a la sociedad Estamos convencidos de que Los procesos que llevamos a cabo Dentro de los niveles de exigencia Y dentro de todas las pautas Que pretendemos llevar a cabo en el día a día Pues definitivamente nos convencemos De que esa formación Es la que ellos van a necesitar En su futuro inmediato Y esperamos que sean competentes Y que sean personas integrales En su futuro No solo inmediato Sino pues dentro del largo plazo Y que sean multiplicadores sociales De todas esas cosas Que estamos intentando implementar con ellos Yo quiero seguir estudiando en mi colegio Bienvenidos entonces A esta extraordinaria aventura De la educación de su hijo e hija Que es la más bella Y la más humana De todas las aventuras ¡Gracias!